Bueno, buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta tarde de hoy. Bienvenidos a la segunda jornada del primer coloquio de trabajos de grado de la Facultad Seminario Andrés Bello. Les habla Natalia Patiño, de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Instituto Caro y Cuervo, entidad adscrita al Ministerio de Cultura de Colombia. Voy a leer un pequeño texto que tenemos que hacer en la introducción de nuestros eventos por la época electoral. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, Ley de Garantías, nos permitimos informar que el presente evento no tiene connotación electoral, razón por la cual solicitamos a todas las personas que aspiren a cargos de elección popular para las próximas elecciones abstenerse de participar en esta actividad, su pena de incurrir en las inhabilidades y penas contempladas en la ley. Saludamos a los estudiantes que nos están acompañando, a los docentes, al personal de la Facultad Seminario Andrés Bello. Hoy estamos aquí con el objetivo de socializar los proyectos o investigaciones en curso con la comunidad académica y crear un espacio de diálogo que fomente la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la formación de redes académicas entre los estudiantes de maestría. Vamos entonces a iniciar con la mesa número 2. Y presentamos inicialmente a Pablo Andrés Castro Henao con páginas de persistencia, proyectos editoriales en bibliotecas comunitarias y populares de Bogotá y Medellín 2010-2019. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Voy a iniciar con este texto. Con esta ponencia quiero presentarles las líneas generales de mi trabajo de grado en curso. Esta investigación abarca algunos de los procesos editoriales desarrollados en bibliotecas comunitarias y populares en las ciudades que concentran más expresiones del fenómeno en el país. Si bien desde la edición hay muchas aristas que podrían estudiarse, me propongo concentrarme en tres elementos principales. Los productos editoriales, los procesos de producción y las condiciones de contexto en las que se desarrollan. Esta investigación busca caracterizar dichos proyectos a partir de algunos estudios de caso. A continuación les compartiré los aspectos generales del proceso. Empiezo por lo básico en el proyecto. ¿Qué es una biblioteca comunitaria o popular? Les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es? ¿Alguna vez han estado en una biblioteca comunitaria o popular? Bueno. Una biblioteca comunitaria o popular es un espacio que puede tener diferentes características y propósitos dependiendo del lugar en el cual surge de la comunidad que la gestione. Sin embargo, a nivel teórico, diversos autores han tratado de definirla desde unas características que podrían abarcarlas a todas. Sharon Pippon señaló en 1986 que la biblioteca popular surge como, cito, consecuencia o reacción con respecto a tres elementos. La defensa de la cultura, ya que surge la necesidad expresada por el pueblo de preservar su cultura frente a una imposición cada día más marcada de patrones ideológicos y valores alejados a sus modos de vida. Frente a la inercia del Estado para promover una acción educativa y cultural coherente, la biblioteca popular nace del deseo de llenar el vacío dejado por las bibliotecas tradicionales y oficiales, y dada la capacidad organizativa del pueblo. Felipe Menés Estello, en el 2011, 25 años después, indicaba que se desarrollan, cito, fuera de las esferas de los servicios públicos que genera el Estado y que son espacios alternativos que apuntan entre la ciudadanía hacia la democratización de la información y la cultura. Opinión similar tienen Elisa Campos Machado y Gualdomiro Vergueiro y se atreven a hacer una distinción especial para sustentarla. Es principalmente en regiones periféricas, donde las poblaciones tienen mayor dificultad de acceder a la información, a la cultura y a la educación de calidad y servicios públicos en general, que percibimos el surgimiento de nuevos espacios de lectura, comúnmente denominados biblioteca comunitaria. Ustedes podrían considerar que no hay mucha distinción entre estos proyectos y las bibliotecas públicas, que el carácter comunitario o popular puede cuestionarse desde diferentes perspectivas teóricas, que estos espacios deben dejarse de ver con una mirada asistencialista y pasar una pincelada por la sociedad que haga efectivo el derecho humano a nacer iguales. Pero no es posible. Si estos espacios son comunitarios o populares, no se debe a que yo o algún intelectual lo defina y lo defienda. En gran parte se debe a una autodeterminación, a la lucha por definirse en un territorio y en el marco de unas circunstancias, pues una biblioteca comunitaria o popular no surge únicamente para el desarrollo de procesos de lectura y escritura. En estas bibliotecas se dan procesos de creación de otras áreas artísticas, como la danza, el teatro, lo audiovisual, las artes plásticas, el arte urbano, entre otras. Se distancian de aquellas creadas por la gestión pública porque no establecen unos linderos tan estandarizados sobre lo que cabe o no en la biblioteca, sobre la participación de las personas en sus espacios. Estas características son concertadas por las comunidades que las gestionan y que se dan cita en ellas. En los territorios donde nacen este tipo de procesos, por lo general, hay un déficit de infraestructura cultural, una presencia casi nula o nula del Estado en materia de garantía de derechos sociales, así como una necesidad de cohesionar el tejido del barrio, para cambiar las escrituras que esos territorios y sus habitantes han sido en el pasado, por determinaciones externas, y comenzar a escribir un futuro diferente, digno, propio. Ahora bien, la distribución geográfica de este fenómeno es muy amplia en Latinoamérica y Colombia. Son muy reconocidas las redes de bibliotecas populares de Argentina, las comunitarias de Brasil o las rurales de Perú. En Colombia no es un fenómeno exclusivo de Bogotá y Medellín. A lo largo de la historia, muchas bibliotecas públicas surgieron con una vocación comunitaria que con el tiempo se institucionalizó y se transformó en lo que hoy se encuentra en espacios gestionados por las redes de bibliotecas públicas de Cali, Medellín y Bogotá. Hay bibliotecas comunitarias y populares en El Valle, Boyacá, La Costa, Nariño, en Los Santanderes. Existe una muy reconocida y reciente en Piedecuesta, apoyada por el músico Edson Belandia, llamada La Bellecera. En el marco del paro nacional del 2019, fueron reconocidas varias que se crearon en Cádiz y otros espacios donde la comunidad se aglomeró para protestar contra las condiciones sociales y la negligente atención estatal para resolver dificultades en materia de salud, trabajo, educación y cultura. Me detendré un poco en esta perspectiva atrasada con respecto a la garantía de derechos y su relación con las bibliotecas comunitarias y populares. Para ello, comenzaré por referir un fragmento del texto El Derecho a la Literatura, escrito por el crítico brasilero Antonio Cándido, en 1988. Son bienes irrenunciables no sólo los que aseguran la supervivencia física en niveles decentes, sino los que garantizan la integridad espiritual. Son irrenunciables ciertamente la alimentación, la vivienda, el vestuario, la educación, la salud, la libertad individual, el amparo de la justicia pública, la resistencia a la opresión, etc. Y también el derecho a las diferencias, a la diversión y, ¿por qué no?, al arte y a la literatura. Una sociedad justa presupone el respeto de los derechos humanos y el disfrute del arte y la literatura en todas sus modalidades y a todos los niveles en un derecho inalienable. Históricamente, los derechos se han establecido como una forma de garantizar a la sociedad en general elementos, bienes y condiciones que, de otro modo, han pertenecido a unos únicos grupos sociales. La cultura letrada y la literatura en diversos grados han sido uno de aquellos bienes restringidos. Silvia Castrillón, la reconocida bibliotecóloga colombiana, publicó en el 2014 el texto El derecho a la lectura y la escritura, en el que establece que, en efecto, la lectura es un derecho, no es un lujo ni una obligación. No es un lujo de élites que pueda asociarse con el placer y la recreación, ni es una obligación impuesta por la escuela. Es un derecho de todos que, además, permite un ejercicio pleno de la democracia. En la perspectiva de las bibliotecas comunitarias y populares, Castrillón refiere que las intenciones que les permiten surgir están mediadas por razones como las siguientes. El enorme deseo de las clases populares de nuestros países de superar su situación, de mejorar sus condiciones de vida, sus ganas de aprender y de saber la manera como estas clases se organizan para resolver sus problemas más inmediatos, los lazos de solidaridad que se establecen para, por ejemplo, organizar bibliotecas populares, pues tienen la intuición de que en estas bibliotecas puede encontrarse un instrumento que les permite mejorar, al menos, la vida de sus hijos, salir adelante según la expresión corriente entre los sectores populares. De esta manera, en las bibliotecas comunitarias y populares, se dan diversas dinámicas que buscan garantizar el acceso a estos derechos, generar posibilidades para que sus comunidades puedan emanciparse de las condiciones de inequidad en materia social y cultural en las que han persistido durante décadas. En el marco de estos derechos, en especial los relacionados con la literatura, la lectura y la escritura, en las bibliotecas surgen diversos procesos para promoverlas, para crearlas, para editarlas. Surgen entonces proyectos editoriales que dan a luz cartillas, antologías, revistas, periódicos y fanzines, al igual que propuestas que transgreden las formas fijas del libro y que buscan atender las necesidades expresivas de cada comunidad. Para ejecutar sus proyectos, desarrollan diversas estrategias para la consecución de recursos y emplean prácticas y saberes propios. Con esta investigación, pretendo promover procesos de memoria y sistematización al respecto. No todas las bibliotecas adelantan acciones editoriales que se mantengan en el tiempo. Solo algunas de ellas establecen proyectos editoriales que perduran, con políticas editoriales claras, con estructurados procedimientos y colaboradores habituales. Pero no se trata de procesos editoriales tradicionales. A través de algunos casos de estudio, busco caracterizar esta actividad editorial y establecer las circunstancias a través de las cuales las bibliotecas han constituido sus catálogos. Esta labor permitirá identificar los aportes que pueden representar para la historia editorial del país. En este sentido, la investigación que me encuentro adelantando describirá sus características y pretende definir si acaso pueden clasificarse en algunas de las tipologías editoriales establecidas o si corresponden a una tipología por establecer. Hago esta distinción debido a que si bien estos espacios son comunitarios y populares, no pueden emparentarse linealmente con la edición comunitaria, tal como esta ha sido definida desde la década pasada en el campo editorial colombiano. Es preciso identificar los elementos que permitan generar o no esta correlación y que serán definidos al culminar el proceso. De momento, me permito señalar dos de los casos analizados en la investigación. El primero de ellos corresponde a la Fundación Cultural El Contrabajo. Se trata de un proceso anidado en el barrio Isla del Sol, en la localidad de Tunjualito, al sur de Bogotá, y en el barrio La Despensa, ubicado entre Bosa y Soacha. Allí, Gisela Lozano y su familia han construido un espacio comunitario desde 1994 que tiene como elemento central la sala de teatro en la que se presentan obras dramáticas y conciertos. En el marco de sus procesos, generan festivales de teatro, presentaciones de comparsas, temporadas de eventos y concursos literarios. Algunas de las memorias de estos concursos las han publicado en forma de cartillas y libros. También han publicado antologías de autores locales, incluso una novela. Estas publicaciones las han adelantado casi en su totalidad, con recursos de becas y convocatorias de la Alcaldía Distrital y la Alcaldía Local de Tunjualito. Tal como me lo refirió Gisela en la primera conversación que tuvimos, cada vez que adelantan un proyecto relacionado con la literatura, dedican parte del presupuesto para generar una publicación. Al revisar las páginas de estas publicaciones, los nombres se reiteran. Autores locales y del sur de la ciudad, gestores que propician los procesos, correctores y diseñadores que pertenecen al círculo cercano de la Fundación. Los textos y los contenidos gráficos hablan del territorio, de sus preocupaciones, memorias y aspiraciones. Se trata por lo general de publicaciones sencillas, empresas y encuadernadas industrialmente. No ofrecen grandes novedades en su materialidad, pero sí nos presentan un formato familiar para quienes conocemos las publicaciones que se dan en estos espacios. En este sentido, podría decirse que sus productos editoriales son una expresión típica de lo que se edita en espacios comunitarios. El análisis documental de estas publicaciones y las entrevistas con sus gestores permitirá establecer mejor las características de su producción y la forma como se han adelantado los procesos. De otra parte, se encuentra la Corporación Promotora Cívico Suroriente. Sí, suro como de paloma, pero una que ríe en el suroriente. La promotora gestiona la Biblioteca Comunitaria Simónel Bolívar, un concepto que remite a la vez al héroe nacional y al personaje de la fábula de Rafael Pombo. El trabajo de la promotora se remonta a la década de 1980 y la biblioteca, fundada en 1996, es sólo una de las dimensiones de trabajo que adelantan. Es un proceso que ha resistido contra todo pronóstico, contra muchas violencias. Desde su nacimiento, han trabajado en una casa que fue de la defensa civil y que luego pasó a ser administrada por la Junta de Acción Comunal del Barrio, que les otorgó el uso del espacio. Hacia comienzos de la segunda década de este siglo, de la mano del colectivo Arquitectura Expandida, construyeron el segundo piso en Guadua y lo llamaron la Casa del Viento. Allí se refugiaron jóvenes de colectivos de rap y hip hop que no fueron bienvenidos por algunos de los vecinos. Las tensiones existentes desde tiempo atrás con los poderes locales detonaron en enero del 2017, cuando la Casa del Viento fue incendiada. En materia editorial, se pueden resaltar tres procesos. La edición de la revista y periódico El Tizón, que tuvo una primera época en la década de 1980 y otra a mediados de la década del 2010. En este, como en otros periódicos comunitarios, se han consignado historias locales, memorias de los procesos, reflexiones sobre las problemáticas que aquejan al territorio. Hacia mediados de la década de 2010, también crearon los personajes literarios para promover la lectura y la escritura en las plazas de mercado de Bogotá. La lechuga cletrada, el canasto literario, la memoria de repollo y de manzana a manzana fueron las herramientas para crear libros orales, con los cuales trataron de recuperar la memoria de las personas que transitaban por estos espacios de abasto de alimentos. En el 2018, en el marco del proyecto Que Escaricia, adelantaron un trabajo editorial de corte performático, consistente en crear una especie de circuito que al estimular los sentidos, evocaba recuerdos e historias en los niños, niñas y adolescentes que participaban del proceso. Hace unas semanas, pude asistir a una reactivación de esta iniciativa, capaz de generar colecciones bibliotecológicas que transgreden los límites del libro físico, de las definiciones tradicionales de lo que dichas colecciones representan. Se trata de una práctica editorial que permite superar la fetichización del libro, tal como lo señala José Lino Albino, uno de sus gestores. Estas actividades las desarrollan en el marco de una estrategia de lectura y escritura que llaman textos y contextos, por medio de la cual buscan que quienes participan de las actividades establezcan lecturas de cómo la sociedad y los territorios escriben en las personas y cómo es posible que las personas puedan escribir a su vez en dicha sociedad y en dichos territorios. En un sentido amplio, hasta poético, se trata de un proceso comunitario que busca ser conscientes a las personas de la capacidad de editar su porvenir y el de su comunidad. Antes de terminar esta exposición, trataré de responder una pregunta que tal vez ya se estén haciendo. ¿Cómo se hará la investigación? Algo que debe quedar claro desde el inicio es que la documentación sobre este tipo de producción editorial es prácticamente inexistente. Salvo por las memorias que existen de los procesos de trabajo, convocatorias y formación en edición comunitaria, la información sobre la edición en bibliotecas comunitarias y populares se encuentra en ellas, sin sistematizar, en riesgo de desaparecer en la medida que desaparezcan sus registros físicos y la memoria de las personas que los han gestionado. De modo que la única forma de conocer sobre estos procesos es en contacto directo con los materiales y sus editores. En este punto, debo señalar que el camino que me condujo a las bibliotecas comunitarias y populares comencé a andarlo hace muchos años, cuando recién egresado de mi pregrado, me pregunté por la forma como se dinamizaba la literatura más allá de los espacios y las dinámicas tradicionales. Entre el 2018 y el 2019, tuve la oportunidad de devolver ese interés una investigación y conocí muchos de estos espacios en las localidades de San Cristóbal y La Candelaria. Desde entonces, cada vez que tengo oportunidad, vuelco mi interés y el de mis personas cercanas a estos lugares y sus dinámicas. Desde el 2020, soy voluntario en la Biblioteca Comunitaria Raíz de Barro, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, y soy consciente de la importancia y los riesgos que este tipo de espacios corren. Unos de ellos tienen que ver con los mismos riesgos que surgen en el marco de cualquier proceso etnográfico. Es preciso evitar el sociocentrismo, tratar de ver esos espacios como lugares atrasados o en camino a una medida estándar del progreso o de lo que otros espacios socioculturales ya son. Se requiere leerlos en sus contextos, en sus propias características, y procurar no hacer observaciones que desde otras instancias sociales puedan ser normales, pero que en el contexto de estos procesos sean equivocados. Al tratarse de dinámicas que pueden o no emparentarse con la cultura popular, una discusión que requiere atender en el desarrollo de la investigación, también es preciso evitar el riesgo de caer en cierto narcisismo, ante el cual advierte Pablo Alavarses en su texto, Pospopulares, las culturas populares después de la hibridación. Superponer la voz de los subalternos que describen e interpretan sus propias experiencias con la voz del letrado que las descubre, las analiza, las interpreta y las somete a su deseo significativo. Las clases populares hablarían entonces para decir exactamente aquello que el analista desea. En este sentido, me resulta fundamental ceñirme a mi objetivo principal de caracterizar estos proyectos por lo que ellos mismos representan. ¿Con qué finalidad? La de establecer un diálogo entre los ámbitos académicos y formales de la edición y estas instancias, algo que no busca de ninguna manera una especie de apropiación o absorción, sino una mejor comprensión del fenómeno y la posibilidad de poner al servicio de estos espacios los saberes y dinámicas que se gestan en los espacios formales y académicos. El interés por explorar este tipo de publicaciones radica en que los procesos editoriales tradicionales parecen tener cubiertas las preguntas por sus orígenes, métodos y alcances. De alguna forma, en estos últimos, los modelos están establecidos y las fórmulas se recombinan para responder a intereses estéticos o económicos o combinados. En el caso de las publicaciones de las bibliotecas comunitarias y populares, aún es intrigante preguntarse por qué se desarrolla, qué métodos ponen en marcha, qué finalidades alcanzan. Con este proceso de investigación, espero resolver estas inquietudes. Gracias. Gracias, Pablo Andrés. Y recuerden que pueden ir formulando sus preguntas para que al finalizar esta mesa puedan hacérselas. Entonces, vamos a continuar ahora con Javier Alberto Rojas Ríos, con el personaje absurdo en la violencia colombiana, signo de rebelión en los ejércitos y la virgen de los sicarios. Mi proyecto de maestría consistió en analizar dos novelas de finales del siglo XX que hablasen de la violencia y en estas definir una categoría explicativa propia de nuestra tradición literaria. En ese sentido, entonces elegí dos novelas. Una fue Los Ejércitos de Belio Rosero, del 2000, y La Virgen de los Sicarios, de 1995. Ambas novelas hablan, pues, bueno, tienen un contexto de violencia, la ciudad violenta en La Virgen de los Sicarios, y en Belio Rosero, pues, hablaba de la toma ficticia de un municipio cualquiera después de Colombia. Bueno, el objetivo, pues, como dije anteriormente, pues, era, pues, uno, identificar, pues, es una categoría explicativa, un signo propio, pues, de la tradición colombiana. En ese sentido, pues, también buscaba que ambas novelas tuviesen un diálogo comparado, o sea, hubiese una, bueno, un estudio, pues, comparativo, pues, de las novelas, también la relación que puede tener el lector frente a esta categoría, pues, del personaje absurdo en la novela, en las novelas que tratasen de la violencia, y, pues, también, digamos que, pues, mirar, pues, precisamente, pues, cómo se sitúa el lector frente a esa construcción. Bueno, voy a pasar un poquito del estado del arte, y, bueno, primero que todo, pues, sería hablar un poco, pues, del hombre absurdo, esta figura, pues, que sale de Albert Camus, en el mito de Sísifo, cabe resaltar que esta figura salió a raíz, digamos, de la rebelión argelina, que sucedió, pues, ya en la segunda mitad del siglo XX, pero el asunto acá es que, bueno, ¿por qué esta figura para estudiar un referente colombiano? Y es que la figura del hombre absurdo salta, precisamente, pues, uno, pues, digamos, esos marcos que, pues, están, pues, llamados, digamos, a un estado convulso, de confusión, y, pues, en ese sentido, lo que viene siendo descrito en estas novelas, pues, se adecua, pues, precisamente, pues, a esta categorización que busco hacer. Bueno, el hombre absurdo, pues, o el personaje absurdo, más que todo, se caracteriza por unos aspectos, uno, que está en contra o busca saltar los muros de la razón, lo que entendemos como lo lógico, lo que se espera, y el personaje absurdo, el hombre absurdo, siempre está buscando rebasar mediante la pregunta, este enmarcamiento. su resistencia, la del hombre absurdo, coincide, o, más bien, consiste en el permanecer, o sea, simplemente, pues, en no evadir las cosas, en no escapar, simplemente, pues, simplemente con su permanencia, pues, ya eso es suficientemente, suficiente, un acto suficiente, perdón, para, pues, que se sitúe. Y, pues, está en constante pugna con lo que se consideraría unas verdades reconciliadas, o sea, pues, con lo que ya damos por sentado o damos por hecho. Bueno, ya dentro, pues, de las novelas, siempre se habla, pues, de una rebelión metafísica, pues, precisamente, esa no es simplemente una rebelión que tenga ya una meta, sino que simplemente es una rebelión frente a lo constituido, ¿no? Digamos, precisamente en ese permanecer. Y también se habla para las novelas del rechazo, pues, de una sociedad de la violencia. La sociedad de la violencia es el entorno en el que se construyen estas novelas. Si vamos a San José, que es la novela, si es el escenario, pues, de la novela de Belio Rosero, Los ejércitos, vemos que los habitantes, las costumbres, las formas funcionan para que esta sociedad de la violencia se perpetúe. Lo mismo sucede con la Medellín de Fernando en la Virgen de los Sicarios. Vemos que, también, el actuar de las personas, el cotidiano, hace que estas sociedades de la violencia se enquisten, se tengan unos engranajes y, digamos, hacen que, pues, se perpetúe la violencia como forma de vida. Bueno, ya, digamos, que, para el caso de los ejércitos, Ismael es un profesor retirado de escuela de San José, de este municipio, y él, digamos, está desde su posición, pues, siempre criticando, pues, lo que sucede, digamos, desde los secuestros de los habitantes, de las tomas, que, bueno, de los combates que puede haber entre ejércitos, entre guerrillas, nunca les dan nombres, nunca sabemos cuál es este ejército que poco a poco va tomando, va dejando armas, va dejando granadas sin explotar, y, también, digamos, cómo, también critica la manera en cómo los habitantes normalizan las situaciones de violencia, pues, en el entorno. Bueno, ya hablando un poco, pues, de las sociedades de la violencia, también, se construye una figura, bueno, construye una figura que se llama, pues, el narciso contemporáneo, que viene de una lectura de Gildy Povetsky de la sociedad del vacío, en la cual, pues, las personas, precisamente, para esta normalización de la violencia, también coinciden en una especie de individuación, es decir, que se dejan de preocupar por el otro, solo se preocupan por ellos mismos. Entonces, vemos que también hay una normalización de actos violentos, de celebraciones, digamos, o conmemoraciones, más bien, de secuestrados, también la manera como funciona, puede funcionar el gobierno, pues, la alcaldía en el municipio de San José, en aquel entonces, y también la normalización, pues, del desplazamiento, y también, pues, del residir de los mismos actores violentos en el municipio. Bueno, para el caso de la Virgen de los Sicarios, una de las grandes diferencias con los ejércitos es que, obviamente, la figura de Fernando es más, señala más a los actores, digamos, a los habitantes de esta Medellín, señala también a los causantes posibles de la violencia, ¿no? Es un gran acusador de los grandes poderes del Estado, como puede ser también, por ejemplo, hace una aclaración, por ejemplo, hace una crítica, por ejemplo, del Banquete del Millón, bastante conocida por el Minuto de evento que es realizado por el Minuto de Dios, que estuvo encabezado por el padre Rafael García Herreros, en el cual, pues, invitaba a personajes importantes de la vida pública y política del país. Aquí tenemos una imagen de, creo que es del segundo banquete, estaba con Guillermo León Valencia, que, pues, como bien saben, pues, fue el causante del bombardeo de Marquetalia, el municipio que, pues, tomó las FARC, como puede ser, como una comunidad alterna, pues, después del Estado. Entonces, también una crítica frente, pues, a los manejos que se dan, a los financiadores y también a la normalización de las fosas comunes. Por ejemplo, acá hay una foto de la escombrera, una de las, creo que las fosas comunes más grandes de Medellín y él dice que, bueno, al final, pues, no le importa su Estado, no le importa su, como término, a mí que me voten a una fosa que me consuman los buitres, no importa, igual eso es ilegal, pero igual la ley es eso para romper, entonces, que me voten, dice Fernando en la Virgen de los Sicarios. también hay, digamos, unas representaciones frente, digamos, a, pues, obviamente, los actos violentos, como puede ser un atraco en la ciudad, puede ser una balacera, y vemos como a Fernando en su constitución como personaje absurdo que no le importa su constitución, simplemente, pues, le da igual. Hay una balacera, todo el mundo está botando al suelo, qué pena, yo no me voy a botar al suelo, si me tengo que morir, pues, bueno, bienvenida sea la muerte, dice una de otra manera. También hay, pues, como dije anteriormente, hay un señalamiento, pues, de las figuras que en su accionar propician la violencia, no solamente hablamos de un actor armado, sino de, vuelvo y repito, actores políticos y también financiadores del conflicto. Bueno, por el caso, por el lado de Ismael, también hay, digamos, estas percepciones frente a los actos de la violencia, como puede ser el desplazamiento que se da en San José luego de que la toma de ese ejército sin nombre, pues, va desplazando a la gente y, pues, ves a Romería saliendo del pueblo y todo el tiempo le están diciendo, venga Ismael, salga con nosotros y él dice, no me importa, vayan ustedes, yo simplemente pues me quedo acá esperando a mi mujer que fue pues un personaje que desapareció al principio de la historia pero aún así, digamos, no hay ese miedo, ese sentido de, ese reflejo de supervivencia pues que, digamos, él pues evade también, ¿no? También, digamos, acepta en un sentido que también, pues, está condenado y, pues, decide quedarse a esperar la muerte, a esperar a que, pues, pues, pase lo que tenga que venir pero igual, aún así, sigue criticando y sigue acusando y señalando, pues, esta sociedad de la violencia. En un acto final, él cuando, pues, está ya al punto de terminar la novela, pues, él va regresando a su casa, ya el pueblo está sin habitantes, está lleno, pues, de estos actores armados y lo amenazan, venga, quédese quieto, venga, pare o le disparamos, pare o lo matamos y él al final dice, no me importa, yo soy, yo soy una víctima, yo soy un violento, yo soy Simón Bolívar, yo soy nadie y al final sonríe y, pues, ahí termina, pues, la versión de los sicarios. En un momento, pues, él se despersonaliza, pues, de sí mismo precisamente, pues, dando a entender, pues, esa capacidad de él, de salirse de sí y, pues, digamos, de no caer, digamos, en el miedo. Bueno, para hablar un poco, pues, ya de las estéticas en general, pues, de la literatura, se entiende muchas veces que a principios del siglo XX, las estéticas de la violencia en la literatura hablaban de una testimonialización del conflicto, ¿no? Vemos todo el tiempo, pues, de lo que pasó en Bogotá sobre el 9 de abril, también los sucesos de la violencia en el campo, en fin, y, pues, también vemos que hay un cambio incluso después de, puede decirse que Gabriel García Márquez en el cual, pues, hay una ficcionalización del conflicto, pero, digamos, que no se trata no se trata de manera, pues, tan directa y tan aguda. Lo mismo sucede con novelas, por ejemplo, como las de Fernando Vallejo y los ejércitos, ¿no? Estamos en cuenta de que hay un lector que está todo el tiempo bombardeado por los medios de comunicación en el cual, pues, muestran una forma de espectacularización del conflicto, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el atentado que hizo el narcotráfico Haldás, vemos unos desplazados, vemos la masacre de Bojayán, esa imagen del Cristo sin brazos y que son imágenes que autores como Vallejo y como Evelio Rosero las tienen en cuenta para hacer esas descripciones descarnadas, esas descripciones tan directas, pues, que ponen también en conflicto al lector. Es que también es una, podría decirse que partimos de un realismo mágico a un realismo crítico de un narcometremendismo, estos, pues, son conceptos que son tratados por otros autores y, digamos, que esto lleva a precisamente esa desautomatización de esa tradición anterior, como podría ser, pues, la tradición de Gabriel García Márquez y de tratar de la violencia con ese realismo mágico. Entonces, pues, que se ve ya se le da más que todo a la violencia un valor existencial, ¿no? También, digamos, se parte desde, puede ser desde el victimario, desde la víctima o desde el testigo y cómo ve esa violencia, ¿no? Cómo la percibe. Y, en ese sentido, pues, digamos que, puede ser, digamos, Fernando o Ismael como personajes, ellos no llegan a ninguna respuesta. Ellos no buscan solucionar el conflicto, no son una especie de héroes ni tampoco se constituyen como víctimas. Simplemente plantean la pregunta ¿qué es el lector el que la tiene que resolver? Como se dijo, el hombre absurdo no llega a ninguna meta, no tiene esa posibilidad, no la busca. Simple muestra como el porqué de las cosas y ya, bueno, usted el lector, bueno, no lo dice así, pero digamos que usted el lector es el que tiene que llegar, usted es el que tiene que problematizar este asunto. Yo se lo dejo ahí, pero usted es el que está en conflicto con esa realidad, yo simplemente se la estoy exponiendo. Bueno, también, aparte, digamos, de esa construcción que se hace en el marco de las obras, es cabe resaltar el hecho de una construcción de que hay una formación estética muy propia y que viene, pues digamos, de una tradición que no solamente parte estas dos novelas y es el hecho de que la figura del hombre absurdo, aparte de que problematiza la violencia dentro de las obras, también la problematiza dentro de la estética propia. ¿Por qué? Porque pone en conflicto uno también ejes, podría decirse, que la atraviesan, ¿no? Como puede ser desde la sociología, desde la historia, desde la psicología y que son elementos que, pues, construyen una estética literaria. La literatura no solamente se refiere así a la literatura misma, sino también, como lo dice el hombre, al hecho literario, y el hecho literario es algo pues que se construye pues de esa realidad, de esa esfera que la circunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la figura del hombre absurdo en esa construcción estética que estoy mostrando acá, no solamente pone, digamos, se relativiza a los problemas, sino también habla de esos fenómenos extraestéticos pues que construyen uno al hombre absurdo y también habla también de esa construcción que hay en la literatura. Bueno, también se habla, digamos, de que precisamente esa transgresión que hace sea por la facultad de dinamismo que tiene el personaje absurdo, es precisamente el movimiento, es el cambio lo que genera esa construcción de sentido y que en la que obviamente participa la perspectiva del lector. Entonces, estamos hablando de que la particularidad del hombre absurdo como una figura, como signo en la estética literaria, se da a veces por su movimiento, ya que no está fijo y que siempre está uno pues cuestionando no solamente la forma de hacer literatura, sino también pues de percibir también, digamos, pues el conflicto y cómo se pone en obras en general. Es entonces pues que ahí se construye como un signo, como un signo autónomo pues que destruye o digamos cuestiona esa armonía, esa quietud, esas bases precisamente por su dinamismo. Bueno, ya para terminar entonces, pues digamos que uno, pues digamos que esta figura no solamente se construye por un personaje de tercera edad que tiene cierto conocimiento, por ejemplo, también puede ser, por ejemplo, un niño o una niña, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una novela del 2020, 2019, perdón, Plaga de Juliana Javier, en la que su protagonista es una niña de un municipio del Pacífico y como un niño también hace un cuestionamiento de la violencia, de lo que genera la violencia, de cómo entra una economía extractivista y esto vulnera no solamente las condiciones ambientales sino también la misma sociedad y cómo pues también digamos entran actores armados violentos, pero lo hace desde una niña, ¿no? Entonces digamos que uno de las primeras conclusiones es que digamos no está sujeta a esa figura por ejemplo de Ismael o de Fernando, hombres blancos mayores educados, ¿no? también digamos habla, puede referirse también a un niño y digamos que pues esa figura pues está pues siempre habla tratando de rebasar esos muros de la razón violenta, así como el hombre absurdo busca rebasar los muros de la razón como lo plantea Albert Camilla en el mito de Sisyphus, es también acá el hombre, el personaje absurdo rebasa los muros pues de esa sociedad violenta pero realmente lo hace en concordancia con la construcción que puede hacer el lector desde su perspectiva y eso sería gracias 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 Javier y ahora damos paso a María Angélica Guerrero Ruiz con premios eso, legitimidad y escándalo buenas tardes espero que estén muy bien ya tuvieron una ponencia leída una ponencia explicada la mía va a ser como un híbrido porque se me da un poco más explicar pero bueno empecemos los premios literarios honran trabajos y a sus autores mediante el establecimiento de ciertos niveles de prestigio como lo señala Davis los premios literarios han cobrado relevancia en la mercantilización del libro y el desempeño de la profesión del escritor y el desarrollo del autor como celebridad por lo general los ganadores reciben premios en forma de estímulos económicos para que continúen con su creación literaria pero no es solo un premio económico está también el prestigio el cual tiene el propósito de establecer al autor favorablemente en la industria editorial la obtención de prestigio en los premios también mejora la reputación de las editoriales y se recibe reconocimiento mediático además de influir en el gusto de los lectores el premio literario ESO llama su atención por ser el primer premio literario entregado por una empresa privada en Colombia la ESO Standard Oil es una empresa petrolera estadounidense fundada en 1911 con presencia en Colombia desde 1916 pero ha desaparecido pues en parte porque fue comprada hace poco tiempo el galardón fue creado en 1961 con la intención de fomentar la profesionalización del autor y de estimular la edición novelística en la forma de reconocimiento monetario y la primera edición de la novela ganadora en sus ocho ediciones esta era escogida por un jurado calificador compuesto por dos representantes de la Academia Colombiana de la Lengua y un tercero escogido por la ESO cosa que cambió en la mitad de la entrega de los premios literarios pero a eso voy más tarde esta investigación considera la hipótesis de que a pesar de que el premio tenía la intención de estimular la edición novelística en el país y la carrera literaria de los autores no se alcanzaron estas metas pues hubo muy pocos ganadores que lograron posicionarse en la escena editorial colombiana y varios de ellos lo hicieron por sus propios medios y de hecho el premio también alcanza a representar un periodo en el que los autores buscaron alejarse del abrigo de la institucionalidad para tener una mayor libertad creativa para poder corroborar o refutar esta hipótesis pues necesito esclarecer cuáles fueron los actores y las dinámicas que tuvieron lugar en la entrega del premio literario eso entonces mi pregunta es pues cuáles fueron esos actores y cuáles fueron las dinámicas que incidieron en las entregas de sus premios literarios y cómo impactaron el campo editorial colombiano y la carrera de los autores ganadores y los finalistas si alcanzó porque estoy siendo muy ambiciosa en la década del 60 esta investigación surgió gracias al proyecto de investigación más grande que tiene la facultad que es gentes de libros gentes de medios interacciones y reciprocidades entre la edición la radiodifusión y la televisión en Colombia en el periodo 1940 y 1990 esta pertenece a la línea de investigación del libro en Colombia que busca determinar las bases de relaciones establecidas entre los agentes del libro entre las décadas de 1940 y 1990 uno de los substemas de la investigación son las premiaciones realizadas en el país durante la época entre ellas el premio literario eso lo que más me llamó la atención al empezar la investigación fue ver que casi no hay nada cerca de estos premios es muy poco lo que se puede encontrar han habido tres menciones por ejemplo una en el texto de la profesora Paula Andrea Marín Colorado que es Novela Autonomía Literaria y Profesionalización del Escritor en Colombia 1926 1970 en ella ella dedica un capítulo casi a final acerca pues de lo que hicieron los premios por la legitimación de los autores y también está el artículo 5 concursos de novela de Vicente Pérez Silva de 1965 cuando ya estaban en la cuarta entrega de los premios sin embargo encontré una investigación maravillosa pero ya más desde la crítica literaria que ha sido el libro Narrativa y Crítica en Colombia en torno a una polémica elaborada por Blanca Inés Gómez Buendía este libro de la Universidad Pedagógica Nacional rastrea la crítica literaria de la época en torno al premio hace una exposición de los elementos históricos de las entregas y ha sido una herramienta invaluable para reconocer las cosas que tengo que buscar o algunas fallas incluso en la bibliografía del libro la falta de fuentes también ha sido el motivo por el que quiero escudriñar premios como este para ahondar en la historia del libro del país y en la legitimación de los autores esta investigación se permite explorar archivos de prensa y audio de RTBC que ha sido un privilegio y una dicha poder hacer esta parte de la investigación pues para responder mi pregunta como ya mencioné estoy explorando varios artículos de prensa en realidad llevo como unos 80 que he encontrado he analizado alrededor de 30 también he visto varios he escuchado y transcrito varios archivos de RTBC de los mismos premios para pues además de reconocer los actores saber cómo fue el proceso de entrega reconocer algunos tonos y características e incluso intenciones que hay en varios premios me he encargado también de ver programas como Carta de Colombia o Correo de la Cultura que también fueron patrocinados por la misma empresa eso y también hay programas de aniversario de la HJCK que me permiten también encontrar algunas otras cosas que se escapan de las transmisiones hechas también por la emisora estoy explorando archivos de El Tiempo El Espectador hay algunas cosas del Espacio y El Heraldo que también me han llamado la atención en esos periódicos que no son tan grandes por decirlo así también he estado viendo revistas como Letras Nacionales Lámpara que fue una revista patrocinada por la ESO y el Boletín Bibliográfico y Cultural de la Biblioteca Luis Ángel Arango para comprender cómo se llevó a cabo el cubrimiento de las ediciones del premio descubrir si han habido tendencias entre el mismo tipo de cubrimiento de los periódicos que sí he encontrado algunas cosas y pues más actores que se hayan involucrado en el certamen y cómo va cambiando ese papel también no solamente estoy contando noticias en estos momentos sino pequeñas menciones como que pueden aparecer en la primera página o en la segunda página que me hacen ver el nivel de importancia que tenía el premio en esa época y cómo fue subiendo pero también cambiando su tono con el tiempo para esta investigación pues tengo tres conceptos en mente que a su vez se relacionan entre sí como el concepto del prestigio que pues es un fenómeno que involucra a los actores del campo literario más que a la obra misma también la construcción del autor que es como una mezcla entre las instancias de legitimación de Dubois y pues la construcción del autor el estatuto del escritor propiamente dicho porque Dubois aterriza bastante como escuché hace poco varios de los conceptos de Bordier de los campos de legítimas de restricción y los demás aunque también tomó un poco a Bordier con el tema de la cultura de premios literarios porque en The Economy of Prestige prizes awards and the circulation of cultural value de James English el autor hace el análisis teórico desde él y el campo cultural y lo contrasta con un campo económico entonces habla de la mercabilidad del premio y de los ganadores y de cómo los actores que están involucrados que no solamente estoy hablando del que otorga el premio y el que lo recibe sino de los críticos los jurados todos están en un mismo círculo en el cual van cambiando sus papeles y así vemos emocionante también darme cuenta de esto con el análisis que llevo hasta el momento entonces ha sido ya lo que son los resultados pues he encontrado cosas muy como decirlo generales hasta ahora porque me he enfocado mucho en lo que ha sido el análisis del periódico El Espectador porque me di cuenta que con el tiempo El Espectador ha cubierto más los premios tiene secciones más dedicadas a él hay incluso escritores del Espectador que terminan siendo los mismos jurados del premio eso a pesar de que son a veces sus críticos más encarnados como pasa con Efraín Ledesma y con Abelardo Forero Benavides que pues la sazón era el director del magazine dominical que cubre bastante los premios entonces bueno se han mencionado la mayoría de veces en los suplimentos literarios a los pocos días del anuncio del ganador ellos en el mismo día bueno el día después en El Espectador siempre aparece en primera plan el premio todo el tiempo o sea no hay ninguna edición en las tauras de las que he visto que no ha dejado aparecer y siempre están haciéndoles entrevistas a los galardonados menos a García Márquez porque él estaba en México en el momento cuando gana el primer premio en el 62 con la mala hora ha ocurrido en los casos de Héctor Rojas Heraso Alberto Duque López y Héctor Sánchez que fueron los últimos tres ganadores del premio e incluso son representados como el personaje del día y les dedican muchas columnas de opinión también además de presentar la información de los ganadores los periódicos también funcionaron como medios para informar acerca de la logística del evento en muchas ocasiones bueno en pocas más bien han aparecido anuncios en la primera plana del periódico pagado por la petrolera diciendo que se cambian horas o que se cambian lugares de ingreso la mayoría de las veces en todas las que fueron la academia de la lengua el otro administrador del premio por decirlo así que fue del 61 hasta el 65 los premios se entregaban en la academia colombiana de la lengua aquí donde queda aguas y después de que hubo unos escándalos con el premio que ya llegaría a esa parte se movieron las entregas a la biblioteca Luis Ángel Arango bueno también en los periódicos se anuncian noticias como el aumento de los premios monetarios y se aclaran rumores de las proclamaciones de los ganadores como ocurrió con el caso del ganador de 1968 Alberto Duque López en esta ocasión se filtró la noticia al tiempo de que el autor barranquillero haya ganado el concurso una semana antes del anuncio oficial noticia que fue desmentida en palabras del mismo escritor al espectador pero una semana después el espectador confirmó que se había sido el ganador entonces uno queda como bueno aquí se ve una cosa muy importante y es que el premio eso fue un generador de ciertos escándalos porque como decirlo había una pugna casi entre lo que quería que se ganara y lo que la academia quería que ganara entonces hubo un enfrentamiento en 1965 que de hecho fue hasta ahora el año en el que más se encontraba archivos del periódico porque ganó una novela llamada La Pico Acebada La Pico Acebada para muchos era una novela no era una novela era una novelita hubo insultos a la misma autora en el mismo sitio donde se entregó el premio ese audio es genial y entonces estaba eso como de que la academia quería que este novela ganara el premio pero habían otros representantes de la ESO que decían como esto no debería ganar un premio entonces esas pugnas ocurrieron con frecuencia en dos ocasiones ocurrieron con frecuencia como en dos o tres ocasiones y eso dio lugar a muchísimos cubrimientos negativos al punto de que esto hizo que la academia decidiera alejarse del premio ya para siempre en el 65 también se encontraron escándalos con novelas como Guayacán y Mateo el Flautista en estos hay uno en muy pocas ocasiones se encontraban autores que interactuaran directamente o que buscaran el periódico en este caso El Espectador para dar su punto de vista y por esto Héctor Sánchez es un caso muy interesante él fue el ganador del premio de 1969 con su novela Las Causas Supremas él era un autor muy reconocido por fuera del país pero no en Colombia nunca alcanzó como a tener esa legitimación aquí en el país entonces él es un caso interesante porque él ha sido el único del que hasta ahora se ha encontrado una reacción respecto a la manera como fue retratado en los medios en el magazine dominical del espectador Sánchez envía una carta criticando cómo el periódico lo retrata como un ganador inconforme Sánchez es uno de los autores que más criticaron el premio en las grabaciones de sus entrevistas en carta de Colombia y Correo Cultural incluso tres, cuatro años después siempre se está refiriendo a Yalardón de una manera pesimista y hasta ácida diciendo que el dinero le sirvió de algo pero que el premio en sí no es algo importante para él la mayoría de los periódicos revisados hasta ahora muestran un cubrimiento a favor de los premios y su intención por estimular la literatura colombiana no es sino hasta un mes más tarde de las entregas cuando ya empiezan a venderse los ejemplares de los libros esto es una salvedad porque esto empezó a pasar después del 65 porque al principio los libros eran traídos de España por el libro de la mala hora fue de una editorial española el segundo ganador que fue detrás del rostro de Manuel Zapato Olivella y el camino en la sombra de José Antonio Osorio Lizarazo fueron editados por Aguilar y en muchos casos se demoraban por ejemplo el libro de Osorio Lizarazo se demoró dos años en llegar a Colombia y hasta ese entonces empezaron a encontrar cubrimientos en el magazine dominical del espectador pero en el del tiempo no aparece eso también tiene un contexto también por la relación que el autor estaba teniendo con los medios de comunicación y su alejamiento de Colombia pero bueno entonces los libros que ya eran hechos en editoriales colombianas como Guayacán La Pico Aceba Las Causas Supremas y Mateo el Faltista que fueron editadas por Lerner pues ya incluso tenían su lanzamiento una semana después y esto hacía que fuera más rápido encontrar las críticas literarias de los textos el reconocimiento de los jurados y otros actores involucrados en las liberaciones y entregas de los premios hacen que se vea esa pugna de literatura pura y costumbrista incluso se ven enfrentamientos ya cuando el premio se entregaba después del 67 porque en el 66 estuvo desierto por la llegada del nadaísmo y de lo que debería ser una literatura moderna entonces siempre estaba como esa pelea incluso hay libros que se suponía que eran modernos pero que ni siquiera les gustaban a los mismos nadaístas Arango siempre fue un crítico de los premios y cuando creció creyó que había obtenido lo que quería de que la literatura moderna vanguardista tocara la legitimación detestó el libro de Duque López bueno y en lo que yo estaba hablando al principio de que hay actores que empiezan a aparecer en estos premios incluso llegan a repetirse como jurados o llegan a interactuar como jurados y como escritores que envían sus textos esto pasó con Elisa Mujica que fue concursante finalista en el 62 pero se convirtió en un jurado en el 67 y tiene dos textos acerca de lo que es ser un jurado del premio ESO también está Efraín Lesna que les mencioné que también tenía su pseudónimo del doctor Rayo en la cual siempre reaccionaba a los fallos del certamen y también estaba como les decía Abelardo Forero Benavides que fue el director del magazine del espectador pero también fue dos veces jurado del premio en el 63 y en el 68 y bueno finalmente es posible aventurarse a decir que la mayor cantidad de piezas periodísticas corresponde al periodo correspondiente a la entrega del galardón de luz y barco de banderrama por la pico a ceba en el 65 y que el cubrimiento de las noticias empieza a menguar cuando ya terminan las entregas de los premios en el 69 eso debido a que las noticias relacionadas con la ceremonia de entrega han sido muy escasas pues solo están las dos entrevistas que les mencioné de Héctor Sánchez al espectador y la noticia relacionada con el final de los premios ocupó un pequeñísimo espacio en una edición de noviembre de ese mismo año el premio terminó según la ESO porque ya había cumplido su labor ya había legitimado autores ya había entregado estímulos ya había movido la literatura colombiana pero pues al parecer no tal vez hubo un impacto pero no es un impacto que sintamos a largo plazo porque hay muy pocas revisiones de las novelas ganadoras creo que lo más que se ha visto ha sido la mala hora y tal vez en noviembre llega el arzobispo hay novelas como La pico a ceba o El camino en la sombra que no han conocido una primera revisión sino hasta 50 años después entonces eso es lo que tengo hasta ahora con esta investigación y espero seguir avanzando porque el tema me parece fascinante muchas gracias bueno muchas gracias a los tres y ahora vamos con la ronda de preguntas entonces yo les acerco el micrófono muchas gracias bueno de entrada felicitaciones a los tres por los avances los hallazgos que tenían hasta ahora tenía una pregunta para Pablo y otra para María Angélica la primera para Pablo tiene que ver con digamos al inicio intentaste definir que es una biblioteca popular comunitaria digamos con esa esa doble condición mi pregunta tiene que ver con si ese concepto digamos preexistente calza bien con las experiencias que estás tocando calza a medias dadas las especificidades que cada uno de estos espacios releva por sí misma y en esa medida si hace falta digamos que quizás una de tus propuestas o una de tus conclusiones sea en cierta medida un concepto más cercano digamos y en esa medida también más flexible que logre en cierta medida representar de una manera más fiel el tipo de experiencias particulares que vas a encontrar o sea dicho de otra manera o sea existe un concepto que realmente sirve para explicar o hace falta también pensar una construcción conceptual quizás nueva más fresca y en cierto modo más oportuna para dialogar para tratar de dialogar con estos espacios objeto de estudio y para para María Angélica un poco a partir de la de esa primera conclusión previa de que bueno uno podría afirmarte que el premio eso no dejó un gran legado en términos del estímulo a los escritores ganadores pero también dices al mismo tiempo que hubo un cierto nivel de mediatización entonces en esa medida con lo que has revisado hasta ahorita ¿cuál sería el escritor que ganó un poquito más de presencia mediática gracias al premio quizás pues la elusiva al derrama podría ser por el premio polémico pero también sabemos que de ahí no se desprendió algo entonces un poco por fuera de ese ejemplo ¿cuál podría ser como el escritor que se vio beneficiado digamos que tuvo más pantalla por lo menos en esta época pese a que posteriormente no podemos hablar de que el premio impactó digamos sobre su trayectoria sería esa duda gracias bueno frente a la denominación de bibliotecas comunitarias y populares yo siento que es una denominación que si bien se ha tratado de teorizar desde diferentes posturas es muy propia de los espacios como que es una autodefinición hasta un cierto punto como que se crean redes de bibliotecas comunitarias redes de bibliotecas rurales redes de bibliotecas populares como pues la de Antioquia siento que es un término que precisamente como generar un nuevo término dependerá un poco de los procesos si se crea o no ya digamos del lado de determinar si es un tipo de edición es mi pregunta todavía abierta siento que no podría como decía un poco como establecerse la linealidad entre edición comunitaria y biblioteca comunitaria creo que pues un poco como que mi tarea de exploración va a pasar por esa pregunta de saber si realmente corresponden coinciden o si realmente los procesos de edición que se hacen en estos espacios deberían recibir otro término eso es como un poco una de las preguntas que todavía tengo abiertas y que pues en el proceso implica de un lado pues establecer este panorama o contexto de la edición comunitaria como se ha entendido en diferentes partes digamos que hay algunos textos al respecto como se ha entendido pues desde los procesos por ejemplo de la profesora Margarita Valencia y ver eso digamos como coincide con estos procesos de estos espacios si realmente podemos decir que hay una edición comunitaria porque son bibliotecas comunitarias yo todavía pues en los pocos casos que ya tengo como determinados antes tenía la imprecisión de quien sabe encontrar un proceso comunitario que fuera netamente comercial como que en ese sentido entraría a generar esas preguntas no es el caso de mis casos en este momento seleccionados pero de alguna forma sí sé que es una pregunta que va a responderse como con los hallazgos si es edición comunitaria si es otro tipo de edición bueno gracias Juan por tu pregunta lo que diga es muy no sé cómo decirlo muy preliminar hasta que no haga el análisis texto por texto pero también todos podría responder eso pero hasta el momento yo creo que eso está entre Duque López y Héctor Sánchez porque Alberto Duque López no tiene él aparece bastante en El Espectador por lo que veo hasta ahora incluso envió cuentos mire en varios magazines dominicales justamente y también él tuvo una que fue un poco apuleado Mateo el flautista él siguió continuó con la escritura ganó otro premio literario un par de premios literarios más y él fue como el más mediatizado el que más se acercaba como a los medios incluso buscó al Espectador para corroborar rumores él no era tímido para hacer entrevistas entonces creo que hasta el momento sería él porque el resto no se encuentran casi entrevistas con los autores hasta mediados de los 60 entonces hasta el momento es el que he visto que más ha aparecido por ahí y pues Héctor Sánchez por las entrevistas que hizo años después y por seguir mencionando el premio eso varios años después diría que son como los dos que más tuvieron como como cubrimiento en ese caso ¿alguien más tiene preguntas? profe para Javier o sea se ha trabajado como a fondo dos novelas de dos escritores importantes que son figuras muy reconocidas sobre el tratamiento de la violencia pero has apuntado hacia la literatura de una escritora mucho más joven Juliana Javier con placa que de diferente tiene la obra de Juliana con respecto a las otras dos que has analizado porque abriste ahí como una compuerta que pudiera tener otras posibilidades de análisis frente a lo que sería una nueva generación de escritores colombianos bueno las principales diferencias yo creo que entre la entre la virgen de los sicarios los ejércitos con plaga uno pues el personaje principal uno es una niña de un municipio que no es poseora pronto un saber porque una de las principales características del personaje absurdo es en sí esa claridad absoluta de la realidad con la cual emite juicios pero no necesariamente esta facultad la da un conocimiento previo una experiencia de vida extensa sino también es de una niña con la onda que como dicen que el niño y el borracho son los que dicen las verdades el niño es el loco pero es un loco en el sentido en el que no entra con las dinámicas de esa razón de la de esa razón de la sociedad violenta en ese sentido digamos que entra ella digamos desde su particularidad desde su inocencia porque de hecho es un personaje muy inocente pero también con una crítica muy directa a lo que señala Javier en la novela que estamos hablando del municipio del pacífico que está acosada digamos por una economía extractivista que está defendida no por unos intereses estatales sino unos una zona que ya tiene un manejo de un señor de la guerra casi y digamos que es ese hecho desde esa particularidad que es una niña que señala eso la idea también digamos de manejar precisamente ese signo del personaje absurdo de ese intento de construir una categoría explicativa es algo que no simplemente se remite a autores de finales inicios del 20 ya hablamos de Juliana Javier de hecho también hay una novela de un compañero un amigo muy cercano de Pablo Arciniegas que ganó un premio con con editorial escarabajo no me acuerdo el nombre del premio la novela se llama Tucunare que habla de un periodista que va por el por el bichada se la recomiendo salió hace poco de hecho creo que fue de los más vendidos ahorita en la feria del libro para que la busquen por ahí editorial medio independiente escarabajo y también pues habla del asunto y el personaje también tiene esta particularidad que es un periodista que está haciendo un reportaje de la casa de un pescado en el bichado y pues resulta hablando también pues de de la violencia que hay en el sector resulta hablando pues también digamos del abandono estatal en fin de toda esa crítica que señala y acusa digamos que el asunto es precisamente pues analizar digamos esa una esa construcción que yo hago desde mi lectura porque es una lectura no es una verdad ¿no? hay por ahí que hay verdades o realidades eso se trata la lectura de cada uno y el asunto es ver cómo digamos esos elementos que señale yo digamos como esa descripción de la violencia ¿no? de los efectos de la violencia ¿no? por ejemplo estamos hablando de ese realismo crítico ese narcotremendismo ¿no? que ya no vemos una remedio la bella volando por los aires que se la lleva un ventarrón o ya vemos es un bombazo que explota una persona y salen las partes despedazadas por los aires ¿no? el gran cambio también que se da en la literatura pues que se refiere a la violencia y de acá entonces mirar como como los elementos particulares y que digamos esta categoría que intento establecer pues obviamente salga pues de novelas que pues ya tienen su tiempo ¿no? bueno entonces mil gracias Pablo, Managélica y Javier muchas gracias por sus presentaciones y vamos a continuar con la siguiente mesa entonces vamos a llamar a Paula Yanine Andrés Eduardo y Angie y Caterine al frente para que no sé si tienen presentaciones para poner en el computador entonces vamos a dar inicio con Paula Yanini Rodríguez con documentación sociolingüística de textos orales en WOUMEU diseño de planta lexicográfica bilingüe para un vocabulario de palabras de contenido basado en el arte verbal BUNA bueno buenas tardes me complace mucho estar en este espacio y compartir lo que ha sido este recorrido de creación del trabajo de grado de la maestría en lingüística pues con ustedes yo soy Paula Zenini Rodríguez y les voy a contar un poco cómo se hizo y de qué trato mi trabajo que como lo comentaba nuestra colega se titula documentación sociolingüística de textos orales en WOUMEU diseño de planta lexicográfica bilingüe para un vocabulario de palabras de contenido basado en el arte verbal BUNA a continuación me gustaría hablarles un poquito del contexto cómo nace esta esta investigación creación cuál fue la motivación el problema que se que dio origen a este trabajo hablarles un poquito del horizonte de la investigación los objetivos los frutos que ha dado hasta el momento y nombrarles un poco la relevancia y algunos caminos a recorrer en un futuro esta investigación creación nace de una experiencia previa que yo tuve con la comunidad WUNAN nosotros en el año 2020 pues fue la primera vez que tuve contacto con personas de esta comunidad ellos originalmente son o inicialmente pues la mayoría de las personas WUNAN son del departamento del Chocó sin embargo pues también se encuentran en otros espacios debido a diferentes conflictos que se viven en el territorio en cuanto a la presencia de diferentes actores armados la dificultad que esto genera en la movilidad en el territorio la obtención de alimentos también por esta misma razón entre otras cuestiones digamos que estos factores han hecho que ellos se hayan tenido que desplazar de su territorio originario ancestral por esto pues hay algunos que han llegado a ciudades como Bogotá y el grupo WUNAN con el que yo tuve contacto fue con unos que están organizados en Vista Hermosa Ciudad Bolívar las personas WUNAN y nosotros un grupo de estudiantes de la maestría en lingüística de la corte 2020 presentamos una investigación para realizar un libro infantil bilingüe del cual creo que alguien les va a hablar más tarde también y bueno ahí haré una pequeña cuña si desean conseguirlo pueden entrar a la página del instituto buscarlo buscar el pdf y usarlo porque esa es la idea del material retomando la comunidad WUNAN habla la lengua WUNMEU también esta lengua se conoce como lengua WUNANA o WUNAN esta lengua pertenece a la familia lingüística Chocó y está relacionada con el diasistema Embera a diferencia de esta última que tiene numerosas investigaciones lingüísticas sociales antropológicas digamos que en el área de la lingüística la lengua WUNMEU ha sido estudiada significativamente menos y esto se sigue posicionando como una invitación a seguir estudiando la lengua porque estructuralmente y culturalmente todavía hay muchas cosas que desconocemos algunos aspectos que por lo menos a mí en lo personal me motivan a seguir estudiando esta lengua incluso después de culminar este proyecto son cuestiones como su sistema de alineación el orden de constituyentes la marcación de casos y también su nasalización que es bastante compleja entre otros aspectos esta investigación creación un término que decidí usar para este trabajo debido a las intenciones aplicadas que tiene trabajó con tres esferas en primer lugar está la documentación sociolingüística del arte verbal y la lexicografía usualmente el término común digamos el término más utilizado es documentación lingüística Woodbury lo define como el registro o como la documentación de registros primarios de cualquier lengua pero digamos que ahí al utilizar el prefijo socio se busca tener la se busca siempre hacer un giro hacia el trabajo horizontal con los hablantes con la comunidad entonces la documentación lingüística pasa a ser con los mismos hablantes y no de la lengua ¿por qué trabajar con arte verbal? porque de acuerdo con autores como por ejemplo Tatiana Nikitina los géneros discursivos que pertenecen al arte verbal son los primeros en perderse sobre todo porque se pierden lugares en donde se puedan usar estos tipos de géneros se van disminuyendo los dominios de uso y por eso ya no se no se usan estos tipos de textos usualmente orales esto le brinda pues gran relevancia a la investigación enfatizar el trabajo con arte verbal cantos rogativas cuentos narraciones entre otras cuestiones el aspecto de la lexicografía yo decidí entenderlo desde lo que postulan los autores Penn y Young dándole un poco a la lexicografía como esa concepción de una de la teoría y la práctica de generar y difundir información y conocimiento de forma intracultural e intercultural entonces estos autores plantean un enfoque de la lexicografía bastante comunicativo en donde prevalece o predomina el interés de interacción tomando esto en cuenta también por intenciones de la comunidad necesidades e intereses se plantea pues la creación de materiales de enseñanza como herramientas de fortalecimiento del uso lingüístico y también como una forma de promover el bilingüismo El horizonte de esta investigación o digamos su objetivo general fue elaborar desde una aproximación sociolingüística una planta lexicográfica con vocabulario basado en el arte verbal guabunán para documentar y exponer el léxico de textos orales del habla guabunán o también pues de la lengua guanmeo para hacer esto se siguieron básicamente tres pasos que serían los objetivos específicos en primer lugar documentar los registros para crear un corpus luego estaría transcribir traducir y definir los elementos encontrados esta etapa con ayuda de Silvaro Carpio que me entristece un poco que no puede estar acá porque me encanta que él venga y hable también de su rol en la investigación pero digamos que por cuestiones laborales no puedo acompañarnos pero Silvaro Carpio fue la persona de la comunidad que me ayudó a sacar adelante este proyecto él es traductor es educador guabunán y está bastante comprometido con el trabajo de preservación y fortalecimiento de su lengua entonces bueno esa etapa necesitaba pues también nombrarlo para que se lleven la información también de lo importante que es también hacer cosas con otros y una tercera etapa para alcanzar este horizonte la constituyó la creación como tal en primer lugar de la planta lexicográfica y luego un vocabulario acá pueden observar un poco un recuento de estas etapas que les nombro entonces en la metodología se hizo la recolección de datos yendo a la comunidad presencialmente se trabajó con hablantes de la lengua guabunán que dieran el consentimiento para participar en este trabajo que lo hicieran de forma voluntaria se logró tener en los hablantes una participación equitativa entre hombres y mujeres lo cual es bastante importante y posterior al registro audiovisual de textos orales que se hizo con una cámara profesional Zoom Q8 se pasó a la etapa ya como de laboratorio como la llamo yo entonces se trabajó con la herramienta ELAN para poder hacer las transcripciones y traducciones y la posterior se seleccionaron los términos que compondrían la planta lexicográfica con una tabla en Excel donde se pudiera sistematizar la información y bueno también acá hubo numerosas reuniones con Silbaro para poder trabajar juntos en lo que era la definición en lengua guabunán y también en español algunos frutos de este trabajo de esta experiencia serían un vocabulario bonmeo español con 218 entradas extraídas de cantos cuentos relatos rogativas bonan en coautoría con Silbaro Carpio también se trabajó con el profesor John Valencia él brindó él tiene gran experiencia como educador en la comunidad y brindó algunos comentarios en cuanto a las definiciones para que se lograra la comprensión también se logró contar con ilustraciones realizadas con Dawilio Durán para los que conozcan el libro Woutmos Dawilio también ayudó a ilustrar la mayoría de las ilustraciones que están en el libro y de hecho acá pueden ver algunas también en la metodología también fue importante contar con la con la ilustración ahí arriba finalmente también otro fruto podría ser el artículo publica un artículo publicable que da cuenta de cómo fue el proceso de realización de la planta lexicográfica una planta lexicográfica he notado por acá que hay bastantes o hay varios estudiantes de estudios editoriales entonces la planta lexicográfica básicamente es como el machote de un libro entonces en lexicografía la planta lexicográfica es la primera versión de un diccionario o un vocabulario y esta planta se compone por la macroestructura y por la microestructura la macroestructura como su nombre lo indica son las decisiones generales que se toman con relación al material entonces en este caso por ejemplo el tipo de usuarios al que iba dirigido el material que serían personas que hablaran o no hablaran la lengua o que la escribieran o no la escribieran y también personas hispanohablantes que estuviesen interesados en tener un acercamiento a esta lengua indígena se seleccionó se decidió trabajar con clases de palabras de contenido o abiertas en la lingüística a nivel estructural hay dos tipos de palabras hay palabras bueno generalizando hay palabras funcionales y hay palabras de contenido las palabras de contenido son nombres verbos adjetivos y adverbios y se caracterizan por su recursividad y por su gran contenido semántico entonces por estas razones esa fue la motivación para seleccionar palabras de contenido el número de entradas en este trabajo digamos que hubo una dificultad la mayor dificultad que hubo digamos el trabajo más retador fue cuando llegamos a los adjetivos y a los adverbios de hecho eso se puede reflejar en la cantidad de entradas que ven en el vocabulario hubo 69 nombres 60 verbos 41 adjetivos y 48 adverbios algunos adjetivos lo encontramos en la práctica como algunos adjetivos funcionaban como nombres entonces a veces era difícil la categorización y algunos adverbios como la definición de adverbios es muy amplia entonces la comprensión de adverbios de los adverbios es un poco compleja y digamos que para hacer este tipo de ejercicios los hablantes necesitan tener un conocimiento metalingüístico que les dé la posibilidad de poder nombrar qué es qué si usualmente cuando hablamos una lengua no aprendemos a esto es un nombre primero va luego va el verbo luego va no sé qué nosotros no sabemos eso incluso nosotros hablando español hay gente que podrá no saber entonces digamos que esa falta de conocimiento conceptual en tanto a qué se considera qué en las clases de palabra dificultó un poco el ejercicio y en cuanto a la organización general de la macroestructura pues se seleccionó se decidió seguir el orden alfabético del WONMEU el alfabeto que usan las personas WONAN es un alfabeto que fue publicado en el territorio en una serie de libros que se llama BOOKBOOK y que también pueden observar en el libro BAUTMOS de hecho ese fue el alfabeto que yo usé de referencia siendo BAUTMOS un antecedente pues muy relevante para esta investigación como pueden observar en el alfabeto en WONAN hay bastante diversidad en cuanto a las vocales nasales y es bastante diferente al español como para no alargarlo ahí la microestructura como también como su nombre lo indica es más la organización de lo pequeño en cuanto a la entrada las entradas que están en el vocabulario acá coloqué dos ejemplos del vocabulario tal cual quedan entonces está entonces está el término que se define en negritas luego está la palabra o la adaptación de la palabra en WONAN en español hago énfasis en adaptación porque por el enfoque comunicativo de lexicografía que se tenía en práctica no se buscaba encontrar equivalencias sino lograr que hubiese una comunicación entendiendo que hay palabras que no se puedan traducir y que eso está bien también luego se encuentra la clase de palabra la definición en WONAN la definición en español ejemplos del uso en WONAN y ejemplos y ese ejemplo en español y también de donde se toma esa palabra en ocasiones y así como para agilizar un poco cuando la palabra tenía un cuando había información interesante en cuanto a la palabra se colocaba en la entrada como por ejemplo el caso de DOCHAR me parece muy hermoso y muy poderoso también como ellos la equivalencia sería Río San Juan DOCHAR querría decir Río San Juan pero literalmente DO significa agua y CHAR significa real o verdadero o auténtico entonces junto podría ser un significado digamos literal podría ser agua real o verdadera o río real o verdadero entre otras cuestiones y bueno un ejemplo de las ilustraciones la relevancia de esta investigación de esta experiencia se puede observar desde lo académico desde lo socio comunitario pedagógico y legal y judicial desde lo académico se pudo observar que hay pocos artículos sobre el proceso de realización de plantas lexicográficas hay diccionarios pero no sabemos cómo se hacen entonces es difícil hacerlos mejor como que ese proceso sea mejor entonces es necesario comenzar a hablar de qué procesos se requieren qué pasos se requieren para hacer mejores materiales de mejor calidad en su mayoría pues los diccionarios están en español y son monolingües o a menos de que sea bilingües pero con lenguas mayoritarias hegemónicas que no digamos hablan de los diversos bilingüismos y multilingüismos que pueden haber y también otra relevancia acá o un punto importante es que esta investigación apunta a ser un puente a motivar a que seamos un puente entre la academia y las comunidades es muy valioso también que todo lo que aprendamos acá se pueda compartir y que sea útil en la cotidianidad de las personas con quienes trabajamos y que también se pueda comenzar a descentralizar la producción del conocimiento y que otras personas puedan también crear desde sus ideas desde sus realidades diferentes conocimientos la relevancia sociocomunitaria yace en que este material al servir de documentación es un registro de saberes lingüísticos y culturales bastante importante también busca incentivar la comunicación intercultural y esto también se refleja en la relevancia pedagógica en Vista Hermosa o en Ciudad Bolívar en diferentes localidades los niños digamos que afortunadamente crecen hablando la lengua buonmeu pero entran a un sistema educativo donde la lengua mayoritaria es el español entonces la idea es tener una perspectiva del bilingüismo que sea positiva y que no obligue a nadie a solo hablar una lengua porque eso supondría una desventaja en la sociedad sino a incentivar el compartir y el aprendizaje tanto de hispanohablantes del buonmeu como de los buonan del español esto también incentiva la alfabetización y la lectoescritura no sé si pudieron darse cuenta que esto también tiene connotaciones en cuanto a en cuanto a quienes pueden escribir quienes no y quienes leen y quienes no afortunadamente algunos de los hablantes que logré que me colaboraron en la investigación fueron mujeres pero no muchas podían ayudarme en la transcripción o traducción porque incluso sus habilidades de lectoescritura en español son bastante limitadas entonces esto plantea también reflexiones en cuanto a que se puede hacer en la cuestión pedagógica y bueno en cuanto a la cuestión legal y judicial estaría la relevancia de hacer este tipo de materiales porque todas las personas tienen derecho a hablar sus lenguas y hablar sus variedades de lenguas y aprender en sus lenguas entonces es una forma crear este tipo de materiales y hacer este tipo de trabajo es una forma de garantizar los derechos lingüísticos de las personas y también de difundir las lenguas en cuestión algunos caminos a recorrer brevemente por cuestiones de tiempo hay un montón pero me limitaré a decir que en cuanto a investigaciones estructurales hay mucho que explorar del WONAN del WONMEU en cuanto a la morfosintaxis sería muy interesante seguir explorando la cuestión de los adverbios y los adjetivos en la semántica hay casos de polisemia muy interesantes y muy complejos que también sería ahí relevante indagar en ellos como ya lo había nombrado el sistema de alineación y en cuanto a la aplicación bueno cuestiones de alfabetización documentación en cuanto a lo social este tipo de trabajo puede ayudar a recordar a las personas de comunidades y que tienen cosas en común digamos que siempre hay disputas internas y eso fue un reto también en esta investigación pero este tipo de trabajos con la lengua deben hacerse de forma colectiva porque ya con que haya una diferencia no quiere decir que se hablen lenguas diferentes y eso es algo que se tiene que rescatar y que se tiene que seguir difundiendo y defendiendo en estos espacios y ya a nivel nacional sería lograr replicar este tipo de trabajos con nuestros grupos muchas gracias espero que tengan preguntas al final para poder hablar bueno y ahora continuamos con Andrés Eduardo Cabra Sánchez con relecturas y diálogos con la epopeya tradicional africana en Changó el Gran Putas de Manuel Zapata Oliveira Bueno buenas tardes a todos voy a compartirles hoy parte de los avances de mi proyecto de investigación para la maestría en literatura y cultura muchas gracias como les comentaba voy a hablarles un poco de mi proyecto de investigación para la maestría en literatura y cultura voy a hablarles de las relecturas y de los diálogos que construyó Manuel Zapata Oliveira en su obra Changó el Gran Putas publicada en 1983 con la epopeya tradicional africana y lamentablemente voy a leer y en ocasiones voy a hacer digresiones verbales Changó el Gran Putas de Manuel Zapata Oliveira constituye una de las principales obras de la literatura colombiana la novela aborda la historia de las luchas antirracistas desde la época de la trata trasatlántica hasta mediados del siglo XX me interesa plantear que Zapata Oliveira hace una relectura del género épico y lo pone en contacto con el género novelesco a partir de su interpretación de las epopeyas africanas como la de Sonjata epopeya malí y como la de Silamaca también una epopeya malí y también hace una reelaboración del mito de Changó que hace parte de la cultura yoruba lo anterior a la luz de su comprensión de la filosofía del mundo de los pueblos de los pueblos de los pueblos de Bantú el autor no sólo crea un diálogo con el lenguaje formulario de la epopeya sino también transforma la imagen del héroe épico esta relaboración del género épico está en consonancia con las inquietudes de autores antillanos norteamericanos y hispanohablantes desde mediados del siglo XX como Edward Rizan de Wolcott y Toni Morrison me interesa reflexionar sobre la particular reinterpretación de la epopeya que hace Zapata Olivella ¿por qué hablar de épica en Changó el Gran Putas? en las últimas páginas de Levántate Mulato por mi raza hablará el espíritu Zapata Olivella se refiere así a su novela el mundo americano pudo ser el nombre de la novela que acabo de publicar refiriéndose a Changó el Gran Putas pero el EWA visionario de las tablas de Ifá donde están inscritos los pasos y las obras de todos los mortales me dictó otro nombre Changó el Gran Putas puesto que había escrito la epopeya novela o saga del africano en América la mejor imagen para identificar la idiosincrasia era el nombre de Changó orilla de la fecundidad la guerra y la danza la sentencia había escrito la epopeya o novela o saga del africano en América contrasta con el posible título el mundo americano por una razón fundamental el nombre descartado de la obra da cuenta de la conciencia que tenía el autor sobre las tensiones que atraviesan su obra a saber el contrapunto entre lo épico y lo novelesco en la excepción quedan Bakhtin y Lukács a estos dos conceptos Changó el orilla del trueno la danza y la guerra representa el etos tradicional lo épico el mundo americano también denominado nuevo mundo representa la crítica a la modernidad occidental lo novelesco revisemos brevemente el concepto de lo épico en Lukács para comprender a cabalidad a qué nos referimos con el contrapunto entre lo épico y lo novelesco Lukács postula que la épica que en la épica la armonía entre el hombre y el cosmos es total el mundo heroico que es tema de las epopeyas perdón en el mundo heroico que es tema de las epopeyas el sentido de la existencia del héroe está determinado por los designios divinos la caída de Troya por ejemplo es determinada por Zeus y por lo tanto es inevitable así como el ascenso de Son Yata el héroe de la épica Malí al imperio Malí que Aquiles deponga su cólera en el canto 19 de la Iliada y regrese al campo de batalla para dar muerte a Héctor en el canto 22 o que Son Yata se sobreponga a su temprana minusvalía el héroe de la épica Malí demora siete años en nacer y luego siete años en aprender a caminar y cuando aprende a caminar se pone de pie y arranca de tajo un baobat y lo ofrece como presidente a su mamá a Son Golón para que adobe la carne y pues esa muestra de la superpotencia de la fuerza está pues vinculada con el con el cosmos y con el africano y con la relación armónica que tiene el héroe épico con su sistema cultural en la épica hay acciones individuales pero no hay individualidad no hay yo si se hace referencia a la singularidad del héroe estas estas referencias son estrictamente funcionales para el desarrollo de la historia como afirma Lukács en la épica no hay intimidad en la épica no hay intimidad porque todavía no hay una afuera entonces el género épico es un género circular donde todas las acciones de los héroes están contenidas en el plan divino Son Yata por ejemplo el héroe de la épica Malí es una es una profecía al principio de la épica lo primero que pasa es que un cazador profetiza el nacimiento del héroe Lukács se refiere a la armonía de las acciones del héroe y del cosmos en los siguientes términos así todo el hacer del alma se llena de sentido y se consuma en esa dualidad cumplido en el sentido y cumplido para los sentidos consumado porque el alma descansa en sí misma mientras hace es decir los héroes épicos no vacilan esperan a que un designio esperan a leer un indicio en el cielo estrellado y luego obran pero no hay duda en el héroe épico consumado porque su gesta se desprende de ella de la relación entre el hombre y el cosmos y hecha ella misma descubre su propio centro y traza un círculo cerrado la novela por el contrario se ubica respecto a la épica como un género problemático y recordemos lo que trató de defender es en Changuel Gran Putas hay un contrapunto entre lo épico y lo novelesco en el sentido hay un perdón hay un la novela se ubica respecto a la épica como un género problemático en el sentido de que el destino ya no se lee en el cielo estrellado recordemos las bellas las bellas palabras con las que inicia Lukács su interpretación de la épica arranca diciendo felices los tiempos en los cuales el cielo estrellado es el único mapa de los caminos transitables que hay que recorrer y la luz de las estrellas la única claridad de los caminos todo para ello es nuevo y sin embargo es familiar hay aventura pero sin embargo también hay posesión Lukács dice en la épica no pasa nada hay invasiones hay guerras hay combates pero todo está cifrado en el plan de los dioses en la novela por el contrario no se le provee indicios al héroe el héroe no hay ya un cielo estrellado de allí hay carácter cómico de las escenas de Don Quijote que ve por ejemplo en un humilde ventero a un caballero que puede a su vez otorgarle el título de don y armarlo caballero Don Quijote vaga en busca de aventuras en un mundo despojado de todo sentido heroico él al igual que los héroes homéricos y de la épica medieval intentan descifrar el destino en los indicios del paisaje pero allí ya no hay inscrito nada no hay destino Lucas se refiere así a la novela la novela es la epopeya de la época para la cual no está ya sensiblemente dada la totalidad extensiva de la vida una época para la cual la inmanencia del sentido de la vida se ha hecho problema pero que sin embargo conserva el espíritu que busca totalidad temple de totalidad el quiebre de la totalidad extensiva de la vida se da de un modo muy particular en Changuel Gran Putas todos los héroes de la obra transitan un camino que va de la interioridad y en la épica no hay interioridad pero en esta épica moderna que construye Zapata hay una interioridad van de la interioridad en el sentido de una totalidad que está fracturada hacia una exterioridad en la que este parcial extravido del sujeto es reintegrado como parte de la confirmación del destino del mundo en la novela se le conmina se le ordena al mundo que es una suerte de personaje colectivo a construir la libertad la libertad para los pueblos de la afrodiáspora pero también para los pueblos de América sin embargo esta reintegración de las acciones de los héroes en la totalidad del mito porque la condena al mundo a construir la libertad es un designio divino Changó maldice al mundo lo condena al exilio a la esclavitud por parte de la loba blanca que es una personificación de la Europa colonial y también le dice pero debe usted construir la libertad y luego Changó asciende y se vuelve el dios sol eso pasa en la primera parte de la novela sin embargo esta reintegración de las acciones de los héroes en la totalidad del mito no se desarrolla como en el caso de la epopeya en vida sino desde el plano de la trascendencia todos los personajes hablan de la muerte desde la muerte todos los personajes en la obra están muertos pero no nos percatamos de ello con facilidad que ser un varias relecturas para percibir que todos están hablando desde un más allá que se inserta en la cotidianidad bueno y es un elemento con el que nosotros como latinoamericanos estamos familiarizados gracias a la obra de Juan Rulfo es decir los héroes alcanzan el sentido de su existencia más allá de la vida con todo esto podemos afirmar que en Changuel Gran Putas es posible captar un tránsito de lo épico a lo novelesco que no solo se desarrolla en el plano formal que va del verso libre en el que reverbera el lenguaje formulario de la épica a la yuxaposición de episodios acuñados en una prosa que en ocasiones se precipita al flujo de conciencia en la obra encontramos un primer poema bastante extenso en el que nos cuentan el mito de Changó y esa primera parte pues tiene una estructura digamos formulaica que es una de las características prosódicas de la épica hay unas repeticiones constantes los episodios se construyen de tal manera que casi que puedan ser transpuestos y a eso los estudios de la épica homérica pero también de las épicas vivas le llamaron tema y fórmula eso está presente en la primera en la primera parte de la novela pero las otras cinco partes la novela tiene cinco partes son prosa pero son una prosa que en ocasiones vuelve sobre el lenguaje formulario y en otras sentimos que estamos leyendo pues una obra moderna en un sentido muy clásico del término sentimos que pues hay una una profundidad un viaje al interior una especie de catábasis moderna la relaboración del mito de changó a lo largo de la obra se da gracias al contacto de lo épico y lo novelesco para usar la terminología de Lukács esta relaboración y de construcción del mito de changó es un efecto del desgarramiento de la armonía de los héroes con el cosmos como consecuencia de la ruptura de esta armonía el mito se inserta en el escenario político en el que se desarrollan las luchas de la causa racial cambio que inicia en el primer episodio en el episodio de la barca este episodio que les acabo de comentar que es un extenso poema y en ese episodio se canta el exilio del mundo un gafúa es el personaje principal y él es un griot o un yeri que es un narrador una eda el equivalente a una eda o un cantor de epopeyas y pues va a cantar el exilio del mundo y ahí comenzamos con lo épico pero al final de la novela estamos en el momento de lo novelesco que se desarrolla en un más allá los personajes enfrentan un juicio ante el tribunal de los orichas que le reclaman por no haber logrado la libertad y quienes son juzgados no son los personajes del inicio de la novela sino son los personajes vinculados al movimiento de los derechos civiles del movimiento afro en Estados Unidos este sutil tránsito que va de la maldición divina expresión de la noción de destino épico a la lucha por la libertad asociada a la consecución del estatus de ciudadanía plena de derechos se da sin eliminar el mito como soporte del eto de los héroes he aquí la novedad de Changué Gran Putas la vinculación entre mito y lucha política comentemos brevemente no sé cuánto tiempo yo cuánto me queda seis minutos comentemos brevemente a partir de un par de citas cuáles son los procedimientos que permiten hacer esta 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 tensión entre lo épico y lo novelesco leo como inicia el poema de que ya les he hablado los orichas deja que cante la cora la cora es el arpa tradicional de la épica africana oídos del mundo oíd 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 oídos del mundo oíd la cora ríe lloraba la cora sus cuerdas hermanas narrarán en un solo canto la historia de Nagó el trágico viaje del mundo al continente exilio de Changó soy un gafúa hijo de Kishikama dame padre tu voz creadora de imágenes tu voz tantas veces escuchada a la sombra del Baobat Kishikama padre despierta aquí te invoco esta noche junta mi voz a tus sabias historias mi dolor es grande en estos versos podemos apreciar la representación de la forma composicional concepto que tomo de Bakhtin entendido la forma composicional como la organización del apartaje verbal las masas verbales organizadas de manera teleológica para que se realice el objeto estético de la obra es decir la intención del autor en estos versos podemos apreciar la representación de la forma composicional de la épica la épica tiene un lenguaje formulario que se vale de la invocación por ejemplo de seguro tenemos en el mapa cultural quedan cinco minutos en el mapa cultural la como inicia la ideada canta la cólera del peli de Aquiles que infinitos males causaste a los aqueos bueno la épica africana comienza con algo muy similar a eso que acabamos de leer en Changó el Gran Putas en Changó arranca diciendo un gafúa soy hijo de Kishikama dame padre tu voz creadora de imágenes así comienza Son Yata en una de las versiones que estoy estudiando la épica de Son Yata a diferencia de la épica homérica tiene múltiples versiones accedemos a ella principalmente en traducciones del francés o del inglés y recientemente encontré algunas en portugués así arranca Son Yata la epopeya malí yo soy un griot este soy yo Yerimandu Koyate hijo de Bintu Koyate Yerim Medke Yvili Kendiakoyate maestro del arte de hablar desde tiempos inmemoriales los Koyate están al servicio de los príncipes Keita Son Yata Keita es el nombre completo del héroe de los príncipes Keita del mandingo nosotros somos los depositarios de la palabra nosotros somos los sacos que guardan centenarios secretos el arte de la palabra no tiene secretos para nosotros sin nosotros los hombres los nombres de los reyes caerían en el olvido nosotros somos la memoria de los hombres por la palabra nosotros damos vida nosotros damos vida a los hechos y las gestas de los reyes las presentamos ante las jóvenes generaciones entonces vemos que hay dos elementos comparables el momento de la invocación también tenemos intertextualidad en este primer poema es de Zapata Olivella Zapata va a referir a dos épicas concretas la de Silamaca dice quiero que pongas en las cuerdas tensas de mi cora el valor la belleza la fuerza el noble corazón la penetrante mirada de Silamaca capturando la serpiente de Galamaní y luego hablar de Sunyata va a decir un gafúa el personaje de Zapata Olivella va a decir dame padre la palabra evocadora de la espada de Sunyata la sangriente espada cantada por Tucora la que bañó en sangre el suedo de Crina Crina es el episodio central de la epopeya la batalla final sería el equivalente a la muerte de Héctor en la Iliada pero también podemos hablar de una deconstrucción de lo épico no solo de una intertextualidad no solo de una representación del lenguaje formulario de la épica sino también una deconstrucción de lo épico que se aprecia bastante bien cuando intentamos rastrear el contenido del mito de Changó en la obra de Zapata Olivella Changó es condenado al exilio y luego este condena al exilio a los ecovios Changó es condenado al exilio por posibilitar una batalla entre sus dos generales queridos Timmy y Bonka yo fui a buscar una encontré una muy importante obra sobre la historia de los yorubas escrita en 1921 perdón publicada en 1921 en la que se recopilan pues diferentes mitos y fui a leer el de Changó y ese episodio de Timmy y Bonka no aparece luego encontré que Duro Ladipo un dramaturgo nigeriano inserta la historia de Timmy y Bonka en su versión de Changó en una obra que se llama Oba Koso que tiene entre paréntesis de Kim Dalsenhan el reino se suicida en la versión más conocida de Changó Changó se suicida en la versión de Zapata Olivella asciende y se vuelve el dios sol y en el mito en los mitos tradicionales Changó no condena al exilio ni a la libertad eso es una invención es una recreación del mito de Zapata Olivella finalizó el tiempo entonces con esto termino en ese sentido lo que encontramos cuando se inserta la idea de libertad en una obra que se vehicula a partir del mito del mito de Changó ahí percibimos este contrapunto entre lo épico y lo novelesco termino con esto en suma el conflicto de los héroes de la novela se desplaza de la exterioridad de la guerra del combate cuerpo a cuerpo del desempeño físico que son los motivos de la épica africana y se inserta en la lucha política y en los conflictos culturales los personajes su gran gesta en Changó y Gran Putas es pensar el problema de la libertad muchas gracias bueno y continuamos ahora con Angie Caterin Cardoso Velosa para hablarnos de oralidades y literatura infantil indígena en Colombia el caso de Agua y Verdor y Bautmos buenas tardes para todas y todos me parece hermoso que la compañera haya arrancado por Bautmos y cerremos también desde los estudios literarios viendo la misma obra bueno este ha sido un camino que ha cruzado tres de mis pasiones la literatura la promoción de lectura y los estudios alrededor de las infancias y bueno quiero empezar poniéndonos en el lugar de los lectores que es finalmente lo que hacemos pues en la maestría y pues quienes nos dedicamos a este campo y es que las compilaciones de textos hacen parte de los primeros libros con los cuales nos encontramos en nuestra infancia o en la infancia o en las niñas y los niños poesía colombiana para niños mis primeros poemas publicados por Santillana o lo que leo reúnen textos de la cultura popular coplas refranes arrullos y circulan entre las niñas y los niños junto con sus familias estos textos resultan o son el resultado de estudios críticos pero también de apasionados como Beatriz Helena Robledo colombiana quien ha estudiado de manera sincrónica y diacrónica este tema pero también Yolanda Reyes con el libro que canta y su experiencia pedagógica está allí se abre entonces una pregunta para mí que digamos es lo que me lleva a esta investigación y es porque la compilación de los textos orales la compilación también como escenario de estudio y de investigación está íntimamente relacionado con la infancia las compilaciones están allí siempre de esta gran pregunta pues se deriva que compilar implica agrupar organizar categorizar y eso nos remite a una idea de diversidad es decir en una compilación de textos para niños y niñas o que leen las niñas y los niños y haré aquí una acotación y es aquello que está relacionado con la infancia con lo infantil y la literatura infantil está precisado por la complejidad del lenguaje el desarrollo de la vida humana está relacionada con las tipologías textuales a las cuales tenemos acceso los seres humanos mayor complejidad mayor edad en este panorama de diversidad me pregunto si realmente es diverso lo que nos encontramos en las infancias en la infancia propia si las niñas y los niños en Colombia se encuentran con la diversidad de textos para niños y niñas que existen en Colombia y ahí es donde aparece de Agua Vintiverdor y Bautmos dos compilaciones de cantos relatos arrullos rogativas paisajes sonoros y otros tantos tipos de textos que reafirman esta idea de diversidad esto nos pone íntimamente en una relación entre lengua cultura y literatura el resultado o bueno esta ponencia resulta de los avances de investigación quiero poner en contexto estas dos obras que quizás están también muy en el underground de los estudios literarios Bautmos pues es una obra de casa el cari cuervo muy reciente es decir ya nuestra compañera lo mencionaba es una iniciativa que surge de la alianza entre el cabildo Bounan de Bogotá y el instituto cari cuervo unos intereses compartidos y de Agua Vintiverdor es una compilación de tres tomos una en el 2014 otra en el 2017 otra en el 2018 vinculada con el gobierno colombiano el ministerio de cultura funda lectura y la fundación plan vemos que hay instituciones allí pero lo que sucede con el tratamiento de los textos y con la selección de los textos es lo que me interesa cuando empecé a seleccionar el corpus y a revisar lo que se había dicho me di cuenta que mucho se ha dicho sobre el valor pedagógico de los textos infancia y pedagogía siguen siendo dos una relación muy estrecha lingüística lenguas indígenas siguen teniendo una relación muy estrecha ahora estudios literarios y literatura infantil y comunidades indígenas poco se ha dicho el camino está todavía muy abierto y es ahí donde entre así que me pregunto entonces por el valor literario de los textos que hace que estos textos puedan enmarcarse en la literatura infantil en el repertorio en la caja de Pandora en la cual las niñas y los niños tienen acceso en los primeros años de vida de Aguaviente y Verdor sus tres tomos recogen 21 pueblos y lenguas Bautmos un pueblo una lengua de entrada eso ya nos pone en un panorama de diversidad y a mí como investigadora en un reto en un reto que pues lo asumo en la medida en que me permite encontrar puntos comunes partí dentro de la lectura de los textos no me entré al texto mismo inicialmente claro como lectora pero como investigadora me citó en los paratextos estas relaciones estatales para mí fueron una inquietud siempre y es cuál era el discurso que se construía alrededor de los mismos los prólogos las anotaciones fueron muy relevantes por lo cual me encontré que en De Aguaviente y Verdor cada prólogo y cada presentación corresponde a unas iniciativas y a impulsos de gobierno muy claros en el 2014 la presentación nos habla del enfoque de revitalización y permanencia de las lenguas indígenas en Colombia es decir De Aguaviente y Verdor se publica con un interés de revitalización pero en el 2017 el discurso empieza a transformarse hacia los procesos de paz y conflicto entonces la selección de las comunidades que estaban allí tuvieron el criterio de estar en zonas de conflicto y en contextos de migración y de movimiento permanente de sus comunidades ya en el 2018 la propuesta estuvo enfocada hacia la interculturalidad la diversidad entonces allí vemos que aunque sea la misma intención el mismo formato pareciera que fueran tres textos distintos en el caso de Bautmos el interés está relacionado con la pervivencia lingüística pero además se suman un fenómeno de movimiento de la lengua y de las comunidades hacia Bogotá el hecho de que suceda en este tránsito y en estos dos territorios que aparecen en los prólogos el interés del cabildo por dicen ellos que la lengua no se pierda en los niños y las niñas cuando llegan a Bogotá empieza a ser otro marco entonces vemos que detrás de los textos o en el marco de los textos hay consideraciones políticas y culturales muy importantes y esto no es gratuito y no se aleja del estudio del texto mismo sino que me permite a mí o me ha permitido a mí articular los hallazgos literarios con este marco en las publicaciones encontramos por un lado categorías relacionadas con el cuerpo la familia y el territorio en términos metodológicos por ser un corpus tan diverso en términos lingüísticos y literarios hablamos aquí retomo a la compañera de artes verbales retomando a Carlos Montemayor que tiene su propia configuración lingüística y en consecuencia unas propias creaciones o posibilidades estéticas y eso ya nos pone en un marco interesante sin embargo en esa diversidad hay puntos comunes el cuerpo aparece todo el tiempo aparece las relaciones entre las niñas y los niños y su cuerpo los animales el cuerpo de los animales aquí llamo a Evelio Cabrejo con quien he leído bastante en los últimos meses y es que la relación con el cuerpo está directamente relacionada con la inserción en el lenguaje al desarrollo de la psiquis lingüística lo que llama Evelio Cabrejo la psiquis lingüística las niñas y los niños hacen uso de los sentidos de todo su cuerpo para acceder a las configuraciones lingüísticas a las formas de representar y de identificarse que aclaramos y esto lo dice Evelio Cabrejo y lo retomo aquí no es una imitación los niños y las niñas no imitan los textos que le dicen los adultos reconocen que son una representación porque ya hay una psiquis consolidada en los primeros años de vida un ejemplo de ello que a mí me pareció o me ha parecido interesantísimo es el canto de la araña de la comunidad Bora del pueblo Bora en el Amazonas araña, arañita dame el secreto para hacer dormir al niño esta es una traducción por supuesto sabemos que a los animales grandes como al venado al cerrillo y a la danta los domina el sueño entonces ¿cómo haré para hacer dormir a Sandrieli que es tan pequeña? y aparece en Bautmos el guatín y los pajaritos en la canción de los pajaritos los pajaritos que van por el aire vuelan 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 los pececitos que van por el agua van nadando van nadando van nadando el guatín en el camino va comiendo va comiendo los arbolitos con el viento están moviéndose 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 cuerpo movimiento sentidos aparecen en los textos literarios para darle lugar a las relaciones estrechas entre otra edad el cuerpo y la infancia las niñas y los niños encuentran en los textos esos animales que hacen parte en este caso de los territorios de origen de las comunidades de los pueblos indígenas para identificar su propio curso de vida seguro el canto de la araña nos puede remitir a las historias de Anansi en la isla de Providencia pero también nos puede remitir a un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y así me voy encontrando en esta investigación con varios puntos en común los otros pueden ser plantas pueden ser árboles pueden ser espíritu como se mecen con el viento como se mecen con el viento como se mecen con el viento aquellas palmas de allí uno de los cantos Sikwani en el que se narra como las palmas crecen y se maduran y luego esa voz narrativa que describe al otro que está lejos se encarna en una segunda persona y una primera persona que reencarna en el cuerpo propio tú ya eres una anciana tú ya eres una anciana tú ya eres una anciana yo también soy un anciano este es un texto sobre las palmas las palmas de Moriche que aparecen en los llanos orientales el cuerpo de la palma se transforma en el cuerpo o más bien toma lugar también en el cuerpo humano planta, persona y animal no tienen diferencia allí y esto nos lleva también a reconocer que el sentido de estos textos literarios o en el sentido de estos textos subyace un principio de reciprocidad de trabajo colectivo del soy porque somos del Ubuntu también aquí retomando a Andrés en los textos aparecen representaciones de la ausencia de la presencia del cambio de la vida del crecimiento mismo los niños no aparecen mucho como sujetos enunciados aparece el mundo enunciado y por eso si es literatura infantil porque la trayectoria de vida de los seres humanos está íntimamente relacionada con las representaciones del mundo con las formas en las que las plantas crecen en la que los animales aprenden a caminar en la que los animales duermen en las formas en las que la maloca cobra vida a través de la organización de los palos todas estas referencias hacen parte del corpus diverso con el cual me voy encontrando todas estas enunciaciones son representaciones simbólicas que siguiendo a Donald Winnicott aquí la psicopedagogía me ha servido mucho ha sido una una llave interesante porque no podemos entender la infancia sin los estudios sobre la infancia que han sido sobre todo desde la psicología Donald Winnicott habla de la tercera zona la tercera zona de juego de las niñas y los niños esa zona en la que realidad y ficción no son claras el juego es clave para identificar cuál es cuál será el curso de la vida las relaciones con el juego las relaciones con lo que se representa las relaciones con el cuerpo consolidará la vida psíquica de las niñas y los niños ahora cuál es ese alimento de esa vida psíquica aquí retoma Yolanda Reyes y a dar de leer tanto como se come todos los días para las comunidades indígenas para los pueblos indígenas este alimento del espíritu en el caso del pueblo Kogi no dista del alimento físico allí está el principio de Kualama que aparece también en De Agua, Viento y Verdor intersubjetividad lingüística la intersubjetividad lingüística es posible entonces entre las relaciones del mundo interno de las niñas y los niños sus preguntas sus hallazgos sus formas de jugar con todo aquello que tienen cerca sea en la ciudad como en el caso de las niñas y los niños en Vera Bounan o sea en los territorios de origen en estas relaciones entre el mundo interno y externo se abre la pregunta por quienes narran ese mundo externo no son las niñas y los niños en este caso son los adultos los adultos son autores de estos mundos narrativos porque dice Peter Amos la lengua la lengua viene de otro y es allí como el adulto es un creador de textos orales el niño no imita sus textos como venía diciendo los explora con los sentidos si los repite cuando en los cantos en los arrullos en las rogativas encuentra iteraciones silábicas para cerrar se hace explícito el carácter dinámico y orgánico de las lenguas en el movimiento de sus hablantes los hablantes que se movieron que fueron hacia Bogotá por múltiples razones de conflicto de búsqueda de nuevos caminos las personas que fueron también y se movieron a los territorios para compilar de agua viento y verdor estos textos presentan lo que Christopher Tewton llama los ciclos de supresión y retorno en la literatura narrativas que siempre nos llaman el territorio de origen simbólicamente en el fondo y vemos en el caso del arrogativo para el alma de los embera wounan con un deseo profundo de volver de no olvidar por eso también en este territorio donde yo nací se siembra el ombligo para no olvidar volviendo a la voz de Miguel de León Portilla la palabra antigua de la ancestralidad y la espiritualidad wounan sikwani kogi iku nukak entre otras se abre paso en los caminos de esta palabra nueva que circula en las ciudades en los lectores que se acercan como yo como ustedes en el futuro a estos textos lo cual soporta el carácter bilingüe de estas publicaciones ambas obras para cerrar advierten sobre la complejidad de los textos de las artes verbales de las lenguas indígenas de las posibilidades infinitas de la lengua de las posibilidades estéticas que no tienen fin teniendo como base las circunstancias de sus lenguas de sus hablantes bien sea por el desplazamiento el conflicto y la vulnerabilidad lingüística en sus entornos urbanos o de lenguas en contacto de ahí que sea motivo de interés para la presente investigación trazar las agendas políticas como eje de comprensión de las obras dicho en palabras de John Beverly los intercicios de la globalización que acompañan estos textos como resistencia agencia y posibilidad en el marco de las lenguas las literaturas las artes verbales de los pueblos indígenas el juego lingüístico aquí es el juego lingüístico del otro del otro que soy yo o soy porque somos gracias aplausos 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 aplausos